Protectores para el ZT-B20, protectores para el A70, protectores para el ZT-A5-2020, protectores para el Samsung A12, protector para el Samsung A31, A12, protector del A02, protector del Samsung S20+, protector del Moto G9+, protector del Samsung A33, protector del Redmi 9A, protector del Motorola E20, Motorola G30, Motorola E20, Motorola G22, Motorola E20, Motorola E7-2020, G30, Moto G50G, Moto E20, Moto G22, G8 Play, Moto G31, ZT-L9, iPhone 7, Samsung A33, Motorola E20, Motorola G30, Motorola E7-2020, Moto E20, Moto E20, estos son colchones, y Moto E7 Power, Moto E6 Play, G8 Power, iPhone 7, Moto G5S, E7 Plus, E7 Plus, G9 Power, ¿Quién cambia? Está muy grandote. No tenemos cambio todo, a ver. ¿Quién no cambia? No. Se lo cambia más a más. A ver, cambia, cambia. ¿Quién no cambia? Era. ¿De ahí sí puede dar cambio? Sí. No tengo algo. Me falta todo el cambio. A ver, más, cólzale. Cinco. Cólzale. ¿Cuánto falta? Cinco. Cinco. Es que aquí hay, a ver. Espera. Ahí están. Mis pelos. Ahí andan las pelas. Es que me cinco. Ya se lo completó. Ya se lo completé. ¿Cuatro veinte le diste? Cuatro veinte, sí. Gracias. Ahí se pone. ¿Y el menos? Ahí se le doy un pesito. Sí. Este lo vamos a echar aquí. Ah, no, mira, ¿qué vas a ir? Tom. Un peso. Un peso. Mira, esto ya lo he matado. Esta noche me la dejó apartada, pero la semana iba a ir y no fue. No. Bueno, me la voy a llevar a ver. ¿Cuántos órdenes? Es que de tanto y tanto que estaban nuevas las cajas. De tanto traer y llevar. Así es, chicos. Pues aquí están muchos, muchos, muchos. Nos llegaron artistísimos, 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 artistísimos. Gracias, 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 gracias a todos porque comparten mis videos, porque comparten mi contenido. Yo sé que a lo mejor no es un buen blog como el de ustedes, pero pues esto es lo que hay, chicos. Yo soy comerciante. Y este es mi contenido. Y este es mi contenido. G60S, E7 Plus, Moto G31, Moto G30, E5 Play Go, 5 Play, iPhone 7, Moto G9 Plus, Moto G60S, Grand Prime. Hay muchos, 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 chicos. y también hacemos cambios de compañía a UNEFON y a ENTI ENTI cambios de compañía a tus órdenes linda pégale abuelita pégale abuelita pégale así es chicos chicos y chicas escójale linda escójale joven 1600 joven por nada hola luna para los huesos le apetó aquí cuando le apetó aquí le apetó aquí le apetó aquí sí sí escójale linda cuando le abren aquí ya después la tuvieron así no le apetó escójale las niñas o las sencillas micas sencillitas de 20 pesos compren compren escójale linda compren 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 OK camps A S.A.I.P. P.A.I.P. T.. D. 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 Gracias por ver el video.